Bueno, cuando estaba allí con mi compañera, las dos estábamos en puro nervio, estaba muy nerviosa, estaba muy ansiosa, al mismo tiempo me sentía triste por si tenía que irme y no poder demostrar lo que yo sé que puedo demostrar y dar de mí. Entonces, más que todo eran nervios, ansias por ya saber quién iba a pasar y una vez que ya supimos, me sentí súper contenta, pero también me sentí un poco triste porque Azucena se iba a ir. Entonces fue algo, y al mismo tiempo tenía que empezar a cantar, fue todo muy como que apresurado. Cuando Dari Yankee, bueno, Dari Yankee nos dio un reto, nos dijo que algo de lo que no fuéramos, que nos saliera nuestra zona de confort. Para mí la música en general es mi zona de confort, así que yo voy a ver dónde me voy a sacar ellos un género, para yo sentirme incómoda, porque a lo que me den le voy a dar duro, duro, duro. El mayor consejo que me dio Pedro Capó hasta el momento es que no me dejara, digamos que afligir, sentir mal, por los comentarios negativos de los haters, que siempre los tenemos en las redes sociales, que no me hiciera como que un gran lío con todo eso, porque al final todas las personas tienen su gusto, su preferencia y como muchos me van a amar, muchos me van a odiar. Son esos que me odian, no ver los comentarios, no preocuparme por eso y concentrarme en todas las cosas positivas para seguir adelante y poder ser la próxima reina de la canción. Los invito a todos los amigos de Press Pass Latino a que vean Reina de la Canción todos los domingos por Univision. Recuerden que yo soy Wanda López.